Música Arriba mi gente, muy buenos días, que bonito que esté disfrutando de este sumatutino Yo sigo por mi aventura en el Caribe hondureño, siempre desde La Ceiba Vamos saliendo desde el puerto La Ceiba y vamos en dirección hasta Cayos Cochinos Así que los invito a que estén muy pendientes porque se viene esta gran aventura desde acá, desde el Caribe hondureño Miren, ya se vienen las vacaciones agostinas, agende, véngase a disfrutar Así que, véngase, véngase Soy Tomás Aliría, acompañado de Orlandito con estas bellas imágenes Esté muy pendiente porque la vamos a pasar muy bien ¡Vamos! Hoy sí, ya llegamos a Cayos Cochinos Aparte de la gran travesía que se vive desde La Ceiba hasta acá Pues vamos a conocer lo peculiar, el sabor, lo rico que tiene el sol, el agua cristalina Todo lo que baña esta pequeña costa, estos pequeños Cayos Los vamos a conocer a continuación, así que a seguir disfrutando Vénganse, 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 vamos Yo aquí ando paseando a la orilla de los Cayos Cochinos Qué bonito, mi amigo Marcio, bienvenido a las cámaras de arriba mi gente Es un placer de verdad que nos esté acompañando Y aparte de eso también estar compartiendo tanta información Me has estado contando tantas cosas bonitas de este lugar Pero dígale a los salvadoreños, ¿qué es Cayos Cochinos? Bienvenidos a Honduras, a Cayos Cochinos Cayos Cochinos es un área protegida Es una de 80 áreas protegidas en Honduras Es un área entre marino y terrestre Componente marino y terrestre protegida Es un área muy importante Porque pertenece a la segunda barrera más grande del mundo Que se extiende de México hasta Honduras Por eso compartimos también especies migratorias Como la tortuga marina Como el tiburón ballena Que pues no es dañino Son especies bastante dóciles Al área, también tenemos arrecifes de coral Muy hermosos, por cierto Claro, son 110 especies de corales que existen en Cayos Cochinos Y 60 especies de diferentes organismos en los arrecifes Perfecto, miren Es increíble poder estar acá, sentir la brisa Sentir algo diferente, aguas cristalinas Pero ¿por qué el color de las aguas? Generalmente donde hay arrecifes Las condiciones de las aguas son transparentes Esa es una de las condicionantes para que se desarrollen los arrecifes Entonces la transparencia y el color Se deben en gran parte a esas características particulares Sin embargo hay veces, hay situaciones donde está más verde o cambio de color azul En gran medida se debe a la incidencia de la luz Y la refracción de la luz en el agua Y también que la arena clarita Claro, así es Es una arena que la produce los sedimentos que genera el arrecife Por eso es blanco Perfecto, muy bonito Los salvadoreños pueden venir también a quedarse acá Para el turismo, ¿qué es lo que se les ofrece? Bueno, en Cayo Cochinos pueden perfectamente Tenemos la estación científica Donde se pueden venir a quedar Una noche, dos noches, una semana si desean También pueden venir Aquí tenemos el restaurante Hay un restaurante aquí en la estación científica Nosotros normalmente lo que hacemos Es que vienen estudiantes de universidades Científicos a hacer trabajos por varios tiempos Un mes, dos meses O digamos si quieren venir un fin de semana Con su universidad, con su colegio Y quieren hacer una práctica de laboratorio Por ejemplo, se coordinan con nosotros Que somos la Fundación Cayo Cochinos Y hacemos diferentes programas Les enseñamos desde conservación de tortugas marinas Desde conservación de recifes de coral Hasta programas incluso de avistamiento de aves Aves coloniales que viven en los Cayos También los podemos llevar a hacer senderismo Para que conozcan la búa rosada O también que conozcan los jamos Que es otra de las especies únicas dentro de Cayo Entonces hay una diversidad de atractivos Pero el atractivo mejor es venir a Cayos Meterse al mar a estas aguas transparentes Hacer snorkeling Por todo un día Y pues conocer las comunidades garífunas También son unas comunidades afrodescendientes Que tienen una tradición Una riqueza de tradiciones Como la lengua, la lengua garífuna Que todavía la mantienen Que todavía la mantienen Y que está en peligro Ahora se está perdiendo Por la falta de identidad a veces que genera la gente Pero también hay una gastronomía exquisita Hay un plato que se llama machuca Tradicional, exacto Donde todo está en función al coco Alrededor del coco Alrededor del pescado Del plátano Es un plato machucado de banano Una pasta de banano Y una sopa Entonces se toma como sopa Es también el cazabe Es una torta de yuca grande Que es tradicional de la cultura garífuna Bueno, si andamos acá En Cayos Cochinos Y tenemos esta vista hermosa Y tenemos también Estas aguas cristalinas Color turquesa Es por ley que tenemos que ir a bañarnos Así que Con permiso Lo esperamos Vamos De esta manera La hemos pasado Increíble Refrescante Ahora ya puedo decir Que ya me bañé en aguas turquesas Acá directamente Desde Cayos Cochinos Les decimos Será hasta la próxima Usted tiene que vivir esta experiencia En carne propia Recuerde Salvador Tours Los puede contactar Y también Estén muy pendientes De los próximos reportajes Que vamos a estar viviendo Desde este pequeño tesoro Este pequeño paraíso Que tiene de todo Que es La Ceiba Continuamos Desde Honduras Tu más alegría Acompañado del buen Chapín A seguir disfrutando De arriba mi gente Y aún sigue intacta Mi locura Por su amor ¡Vai, vay, vay, vay!